¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos de nuevo al canal! ¡Feliz Navidad y Covabunga! El lado SEGA de la vida Hace unas semanas hice una encuesta en Youtube a través de la pestaña de comunidad que ahora tengo acceso a ella gracias a todos vosotros suscriptores porque debido a que habéis subido bastante en número ahora tengo opción de Youtube, me permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? encuestas, preguntas, como si fuera una red social, entonces está bastante guay porque puedo compartir con vosotros directamente en lugar de tener que recurrir a Twitter o Facebook y podéis ver más o menos autorizaciones semanales, cada dos o tres días, pon un par de cosillas y hablamos y tal entonces os preguntáis que preferíais si verme jugar y hablar sobre Tortugas Ninja a Hyperstone Haze Redstone Offer Reader en Japón, que es un diseño mucho más guapo, que ahora hablaremos de ello o Turtles in Time Tortugas Ninja 4 de Super Nintendo y votasteis masivamente, un 75%, votasteis al de Mega Drive con lo cual, pues nada, aquí estoy con mi Sony Trimitron, con mi Arcade Stick H Vido y vamos a darle caña a este Return Offer Reader, Hyperstone Haze, que se llamó aquí en tierras occidentales es un juego bastante interesante, aunque creo que no alcanza la calidad del Turtles in Time ya ahora hablaremos de ello bueno, me gusta jugar con Donatello porque tiene bastante más rango aquí, para empezar, este juego salió bastante después bueno, no bastante después, pero salió después de todas las versiones de la Nintendo NES se salió después del Tortugas en el tiempo, del Tortugas Ninja 4, después del arcade y es una remezcla ahora, la historia es bastante similar al de Tortugas Ninja 4 de Super Nintendo en el Tortugas in Time, pero en lugar de en el Tortugas in Time, lo que hace el Reder es que secuestra la estatua de la libertad y vas a buscarlo y viajas, hay una paradoja temporal y viajas en el tiempo, vale son 10 fases, algo cortas, con bonus, con tal, está bastante bien, vale en este, por el contrario, lo que hace el Reder es que reduce Nueva York entero a escala y se lo lleva son 5 fases, muchísimo más largas, solamente con 5 jefes y en la cuarta, a partir de la cuarta fase ya se convierte en una especie de boss rush y bueno, no está mal, vale pero aún así, el planteamiento del Tortugas en tu presenta me parece mejor voy a jugar mirando esta pantalla, que seguramente en el vídeo la veréis peor lo que vais a ver está capturado a través del HD, porque no me gana mi narices pero, guau, qué diferencia, esto que estáis viendo es una Sony Triniton yo tenía una Daewu RGB, chiquitita también, de 14 pulgadas que todavía la tengo en el trastero que también la compré en un sitio de segunda mano de cutres, sabes, de barrio de estos que hacen mudanzas y se quedan con lo que la gente no quiere pues me llevé de ahí una Daewu que admitía RGB por SCAR y tal estuve dándole vueltas, se me costó 3 euros, 4 euros con el mando de distancia y bueno, pues ahí la tenía en el trastero lo que pasa es que sí que tenía una línea, el mando estaba destrozado y bueno, pues me ha dado un poco de pereza jugar a la consola con ello, ¿no? entonces hace como un mes, un mes y pico mi colega Kase, Ángel, me dice, mira lo que me he comprado y me mandó una foto de la Trinitron esta y dije, ostras, qué bonita, ¿no? el monitor de ordenador, parece un monitor de ordenador, macho y me dice, no, es una TV RGB y tal, miré una review, me mandó una review de internet del mismo modelo pero de 21 pulgadas bueno, resulta que es la última televisión Sony fabricada en España del año 2003, si mal no recuerdo admite 60 Hz, 480 de resolución o sea, podéis meter una GameKids o consola esto que estáis viendo son 60 Hz, ¿vale? NTSC, señales NTSC, RGB una serie de ventajas que para ser una televisión de tubo dices, puff, pues, ¿cuánto te ha costado, Ángel? y yo, 5 euros o 6 euros le había costado me puse a mirar por internet la gente la regalaba o sea, hay gente que te la daba, que la iba a tirar que si la querías que fueras a buscarla y así fue, fui a por dos una sí la pagué, otra no tuve un caso Wallapuff que ya os comentaré, de una que tengo aquí debajo además destrozada, llena pegatina que fui a buscarla, al culo del mundo el chaval tiene un perfil de Wallapuff como que entiende bastante del tema tiene cables, tal y no me contestaba el chico yo, venga, te la quiero comprar, tío que quiero la tele esta, este modelo específico me daba largas, quedaba conmigo luego no al final cambié el modelo de televisión cambié una por otra me dijo, no es la misma pero es que esta la tenía ahí guardada y pues para, te la voy a llevar a barata venga, vale fui a por ella y cuando llegué a casa el SCAR hacía mal contacto y ya no es lo que me gustó no fue de 5 o 6 euros 6 euros creo que me gustó porque dices, tío, me cruzo a Medio Madrid sabes, en coche para ir a pillarte la tele y no funciona, tío se ha rota no, no, que funciona aquí que no funciona, tío que no soy tonto, sabes que sé conectar un cable RGB que sé conectar un neuroconector no funciona y nada, pues al final mal y fui a por otra una chiquita que vivía cerca de mi barrio una chavada bastante maja y pues nada pues súper barata nueva a estrenar la compraron para la habitación de los niños o de sus padres o no sé qué en un caja o en la cocina en un caja mal utilizaron el mando con la antena en el plastiquito original las pilas de Sony en el mando esto lo tenéis que ver que es que en el mando original las pilas de Sony bueno, bueno como nueva como nueva con la antena que la tengo ahí mi colega yo cuando se la enseñé dice que cabrón si está mejor que la mía ni la he limpiado le pasó un poco un trago por encima y listo y la verdad es que es una televisión muy muy buena tiene un problema muy grande esta de 14 pulgadas que es mono el sonido es mono nada más aunque tiene aquí una preciosa entrada de cascos mini jack audio estéreo y la verdad es que va muy muy bien y sí evidentemente lo apropiado de estos juegos es jugarlos en una televisión de tubo 14 pulgadas es algo pequeño pero bueno bueno vamos a centrarnos en el juego las tortugas ninja como veis es un beat'em up admite dos jugadores tienes botón para correr que es una mejora respecto a la versión arcade y de super nintendo el botón para correr puedes hacer combos salto y golpe ¿vale? con salto y con golpe a la vez haces eso si corres y saltas después puedes hacer un barrido ¡epa! tienes distintos tipos de patadas voladoras esa la que cae hacia adelante y la que hay otra que sale disparado hacia adelante que no es fácil de hacer y hay otra que golpea con el palo que tampoco se ve muy bien como se hace esa es una de ellas que está bastante chula esta patada ¡epa! no me lo pasa este juego he llegado al al boss russe y ya es que llega un momento que me cansa y lo estoy jugando en el conversor de retrobeat para super nintendo entre otras cosas por los 60 hercios porque este juego en pal va algo más lento y se hace muy largo se hace tedioso llega un momento que se hace tedioso cuatro enemigos en pantalla simultáneos es lo que nos puede ofrecer este juego cuando juega dos jugadores me parece que bajará la radio como que sí pues si no el juego se ralentizaría pero la verdad es que está bastante bien implementado y tiene unos gráficos muy muy decentes al nivel de tool pressing time con menos efectos gráficos pero aún así está bastante bien forma parte de estos juegos de konami para megadrive que salieron un poco en respuesta a lo que estaba haciendo treasure porque treasure hacía cosas con megadrive que que decían que konami no podía hacer y konami dijo ven para acá anda que tienes bueno star hero te voy a traer un contra para que veas como se hacen las pseudo rotaciones del modo 7 de super nintendo megadrive te voy a traer un castelvania con todo tipo de efectos gráficos que va a parecer eso casi de castelvania 4 y la verdad es que konami sacó 3 o 4 joyitas para megadrive muy 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 interesantes entre ellas este hiper stonehaze que la verdad que está bastante chulo el juego ya os digo se hace un poco más tedioso que el que el original que el turtle simtime los niveles no son los mismos hay algunos que si están como remezclados hay otros que salen del tortugan ninja 2 arcade game de la primera recreativa de la tortugan ninja y es un juego bastante decente y que bueno el original alcanza cifras totalmente inasumibles pero la reproducción sale bien versión PAL y vamos en custom design la aprendo por 20 pavos con una universal game case con portada reversible y con manual japonés o americano elegir y la verdad es que está bastante en la que yo tengo estos son aliens totalmente es un trip-off de aliens total y absolutamente ahí va bueno aquí pues salen así y ya es lo sabes pero es que luego hay un nivel que es casi todo el nivel así hay algún defecto gráfico como que que pasa por debajo del agua y tú vas ahí como si fuera suelo nada más pero bueno la verdad es que el juego está bastante bien el sonido es tan chulo el 95% de los enemigos son estos del foodclam luego si que hay los hombres de piedra de estos de la dimensión de crank los típicos robotitos los hombres son bastante cabroncetes epa quedará apuñaladas ¿no? el contador de puntos en este juego de konami es bastante curioso porque no son puntos per se sino son cada enemigo te da como equivalente a uno o dos enemigos entonces vas contando el contador cuenta enemigos eliminados y es bastante curioso porque no sé en cuánto está la vida extra pero salta habitualmente vida continuaciones infinitas en un juego que ya os digo solamente tiene 5 fases pero las fases son bastante bastante largas con varios cambios de escenario habitualmente con escenas interesantes cuanto menos con algún tipo de vehículo pues montado sobre un skate sobre el agua o una tabla de snow de esta sobre agua y tal que viene ahora por ejemplo con varios cambios de niveles y tal con trampas en los niveles interesante cuanto menos interesante que aunque los niveles son largos se hacen entretenidos no se hacen demasiado pesados es un complemento realmente al de Super Nintendo no es ni una versión alternativa ni una versión menor es un complemento incluso yo diría que es más una versión de los de NES estos son puntos los puedes romper los palos estos no estos sí y dan pizza a veces ahora es que el juego está muy bien y qué decir de las tortugas ninja vamos si si nacisteis en los 80 las tortugas ninja fue aquello fue todo un fenómeno yo recuerdo también que empezó a través de las televisiones autonómicas si mal no recuerdo yo lo veía en Canal Sur y la verdad fue un boom total y absoluto en la chavalada figuras de acción videojuegos televisión de películas de acción real que era sorprendentemente buena hay dos o tres películas sorprendentemente buenas de acción real hay una incluso que hicieron hace relativamente poco y no estaba del todo porque se recuperaron hasta cierto punto los modelos analógicos la gente disfrazada dentro de tortugas ninja gigantes antes que hacerlo todo digital y me parece un acierto porque realmente en aquel momento era lo que lo que molaba ver los peluches tengo por ahí el pájaro de una amiga que se ha ido de vacaciones y nos ha dejado el pajarillo y está la Marisol dándolo todo Marisol ¿te gustan las tortugas ninja? bueno de las tortugas ninja salieron videojuegos para todos los lados ha habido sí para ver pero casi todo era o centrado en ordenadores personales yo tenía el 1 para amiga y estaba muy chulo para amiga 500 bueno lo tengo por ahí para NES la versión NES es un juego difícil como el solo frustrante es un un juego de acción una aventura de acción más que un beat'em up en este estilo de desplazamiento lateral en un único plano y cuando vi por primera vez la recreativa la recreativa la recuerdo que la tenían en casa de mi abuela en la piscina en el bar de la piscina tenían la recreativa del Tokyo Ninja 1 era una pasada era una pasada y luego los recreativos del barrio tenían el mueble para cuatro jugadores ya que era una locura total y absoluta en esa época a principios de los 90 mediados principios de los 90 Konami tenía muchísimos muchísimos arcades de series de televisión licenciados como los Simpsons Mukiohara estilo Sunset Readers con ese motor gráfico tal y la verdad es que eran chulisimos chulisimos lo hacía la competencia Capcom totalmente yo veía Firefight yo veía Tortuga Ninja 1 y me temblaba la mano no sabía donde poner mi moneda porque era era la competencia Capcom y Konami siempre han sido top en esta época en las recreativas era lo que mandaba era Capcom, Konami y SNK vale usted de contar y bueno los ports para consolas eran geniales había versiones para Game Boy hay tres juegos para Game Boy Clásica hay tres juegos para Nintendo NES para Super Nintendo el port del segundo arcade y un juego de peleas estilo Sunfighter Tournament Fighters que está bastante bien Mutant Tournament Fighters se llama el de Super Nintendo está bastante bien para Sega en 8 bits no salió nada ni para las portátiles ni para la Master System y en 16 bits salió este y una versión de Tournament Fighters bastante lamentable bastante malo hay una versión de Tournament Fighters también para Nintendo NES que es un poco reguleta el de Super Nintendo está bastante bien os lo recomiendo lo tengo por ahí si lo veis económico aquí están los bichos de la dimensión Crank bueno, bueno pues voy a coger la pizza hay una pizza que la caja es una bomba que te libera ese poder especial pasa, me dispara en el pie venga hombre como veis como veis el juego da bastante bastantes opciones de movimientos no tiene la cogida que lanzan los personajes contra la pantalla como el de Super Nintendo pero bueno veis es la tercera escena de este nivel y el nivel continúa no tiene visto de acabar yo creo que a los 300 me dan vida a ver si me dan vida porque si no bueno tiene Shilukens bueno voy a decir más de las Tortugas Ninja a mi me volvían totalmente loco de hecho este peluche que veis aquí de Rafael es el mío de la época tengo por ahí una gusha de Donatello fue un regalo de cumpleaños y ha estado conmigo desde que tenía 6-7 años los colegas del colegio nuestra base secreta era la alcantarilla y cada uno éramos Miguel Angelo Donatello Rafael yo siempre era Rafael me encantaba Rafael porque me gustaba el rojo y vamos me sigue encantando Rafael ese peluche gigante que veis ahí es el de mi hijo Martín se lo ha regalado mi hermano ese es Rafael gigante y la verdad es que si que tengo bastante material de las Tortugas Ninja en el tema de videojuegos tengo los dos primeros de Game Boy Clásica el tercero es totalmente inaccesible el Radical Rescue me parece que se llama es un juego bastante distinto a los dos primeros y bastante bueno muy muy buscado eh seguramente lo podáis ver por ahí por 40-50 euros solo caso eh tengo Tournament Fighters de Super Nintendo original de Nintendo NES tengo el 1 y el 2 el 2 el arcade game es un pedazo de juego el 1 es una curiosidad pero lo tenía en amiga en su momento y me gustaba mucho menos mal que mandó la vida efectivamente y no costió la pizza que... que bien el 3 también es totalmente inaccesible salió muy muy tarde la vida de la Nintendo NES es un juego bastante interesante también de este estilo un beat'n'out arcade beat'n'out bastante original y luego tengo de Game Boy Advance tengo un doble pack de Konami después de aquello Konami ya ha perdido la licencia una pena creo que se le ha quedado Activision y hicieron un par de atrocidades entre ellas un remake del Toon Pershing Time en 2,5D con gráficos 3D con online y tal que es una vergüenza Platinum Games tuvo la mala suerte de tener que tocar la licencia por orden de Activision o por Ubisoft con uno de estos encargos como el el juego de Airbender que tienen The Legend of Korra parece que es o como el de Transformers que el de Transformers sí salió bien pero por desgracia el de las Tortugas Ninja salió mal, 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 mal fatal un juego horrible que ni siquiera la firma de Platinum Games lo levanta y bueno por el Zenima a lo mejor sí que me podría interesar que me parece que solamente está en Playstation 4 y Xbox One no llegó a salir en Playstation 3 y Playstation 360 que es realmente donde tengo yo los juegos de Platinum Rocksteady como se llama el otro Bebop Bipop 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 patrone bastante sencillo los jefes aunque sí que si te pillan dos veces te revientan media vida ahí está bueno bueno chicos pues yo creo que hasta aquí bueno os voy a enseñar el arte del juego y tal la portada americana la portada americana es bastante no está mal las tortugas ahí con la ciudad en miniatura y tal normalita pero la japonesa mola mucho más es el red de fondo y un ejército de masillas de estos aquí las tortugas pegándose todas a una con sus artes y tal mola muchísimo el manual americano típico manual de sega en blanco y negro aunque sí que tiene alguna ilustración para los enemigos y tal no está mal del todo pero el japonés el japonés es una auténtica pasada es curioso como estas ediciones japonesas de Mega Drive están cuidadas los detalles de una manera excepcional y eso que en Mega Drive en Japón no vendía nada el otro día hablaba con mi colega Ángel y es que no hasta en Japón iba a volver y decía tío es que no hay nada de sega en cartucho no veo nada y es que bueno es que esto manual es gloria comparado con el americano ya ni hablar con el europeo con el europeo ni hablamos pero sí la verdad es que la versión jamones ha amado mucho más así que este lo voy a dejar en estilo japo y hasta aquí el gameplay de esta semana chicos espero que paséis unas felices fiestas la semana que viene no sé si habrá vídeo os debo el bricolaje gamer de los manuales que lo voy a hacer me insistís mucho no os preocupéis lo voy a hacer tengo el tema de la estructuración toda la santería ya tengo la santería anexa que tengo unas baldas pedidas y tal ya me han llegado y las he colocado las he colocado guay tengo todos los juegos bien colocaditos y tal ya os lo enseñaré y ahora estaba he vendido como veis esto ha cambiado un poco he vendido esta tele he vendido las pantallas de sonido porque ya no mezclo música así que he vendido las pantallas de sonido y con lo que he sacado he comprado una televisión con hdmi con lo cual voy a poder enchufar la playstation 3 y la wii que la tengo en el salón lo voy a traer todo para acá para tener aquí toda mi zona de juego os debo un cacharreando sobre hvido que os quiero hablar de los receptores os quiero hablar del n30 pro tanto del mandito que lo tengo aquí como el arcade stick porque ahora mismo son mis mandos principales lo utilizo para casi todos los sistemas es una maravilla a ver si hvido se anima con la con la megadrive que va a sacar análogue y saca esos mandos inalámbricos que tiene una pinta que no veas y a raíz de eso saca un receptor porque sería muy bueno poder jugar a la megadrive original por rgb con estos mandos es uno de los motivos por los que juego todavía con el cacharrito con el convertor de Super Nintendo para poder utilizar los mandos hvido así que nada chicos ponedme en los comentarios que os parece este Tortugas Ninja Return of the Reder el Hyper Stonehenge en América a mi me parece un juego bastante interesante aunque si es cierto que el Tortugas Ninja 4 el Tour de Springtime para mi está mejor y las dos versiones de arcade mucho mejor todavía aunque el de Super Nintendo es bastante decente así que nada un abrazo muy fuerte que estéis muy bien que tengáis un feliz resto de día y feliz navidad ¡Ho, ho, ho!